¿Cuál es su opinión acerca de este regreso del vinil? Pero yo me he encontrado con muchas quejas en diferentes foros de que muchos de los transfers son digitales, no son de las cintas y los mismos grupos como Fade No More, Mars Volta y otras bandas han dicho que no los compren porque no son de los Master Tapes, sino que son digitales y bueno, ahí le echan la culpa a la disquera y con esto mismo, Adriano, la pregunta es que se han hecho referencias de que muchas de las grabaciones de hoy en día pues tienen pérdida de calidad porque son hechas digitalmente Bueno, yo particularmente desde hace unos dos años tengo un sello editor de vinilos que se dedica exclusivamente a ediciones vinilos no tiene otra salida, no tiene otro subproducto yo creo mucho en el formato vinilo por razones que no tienen necesariamente que ver solo con la calidad de audio la calidad de audio por supuesto es un factor pero existe otro factor intangible que es el que está relacionado con el objeto que de alguna manera todos los que estamos en esta sala por lo menos hemos crecido apreciando y hoy en día hay toda una generación que ya prácticamente desconoce creo que en ese sentido sí hay una vuelta a la pertenencia del objeto a la importancia de tener algo físico en un momento en el que todo es la nube todo es virtual y muy pocas cosas son agarrables o tomables entonces creo que el formato vinilo nos lleva a un lugar diferente y lo primero que tenemos que hacer es ser respetuosos del contenido el contenido, si estamos hablando de algo que fue recuperado originalmente de una cinta debería pasar por un proceso lo más transparente posible de digitalización porque casi inevitablemente en algún momento va a pasar por una etapa de digitalización para llegar nuevamente al vinilo por ejemplo las fábricas en las que yo hago la duplicación me toman como primer formato de entrega un CD un CD 4416 o sea que estamos hablando de algo que de alguna manera es un paso intermedio para mucha gente necesario porque ese contenido está en digital eso no es imprescindible pero es como la gente se está manejando después de tantos años de ausencia de los formatos puramente analógicos entonces este híbrido hace que solamente sepamos que tenemos que ser cuidadosos y en ese sentido yo no veo un problema en 24 bits 88.2 96 kilograres o 192 si fuera posible pero respetando al máximo el rango dinámico digamos todos los parámetros que hacen a la calidad de audio para que por lo menos esa captura original sea lo más transparente posible no veo muy fácil la eliminación de esa etapa digital y no creo que eso deba ser un impedimento para llegar como último formato al vinilo mi preocupación cuando trabajo con la planta duplicadora es que lo que yo le entrego no dependa del buen humor o mal humor del ingeniero que corta el disco en la etapa o sea que no haga que no esté necesariamente en condiciones de ser modificado por el ingeniero porque muchas veces el ingeniero se toma el trabajo de corregir problemas yo trato de no darle ese trabajo de que no haya nada que corregir que simplemente sea un tránsito limpio y ese tránsito limpio se puede lograr en digital tanto como en analógico eso doy fe de eso no sé qué dirá Alan al respecto pero esa es mi postura yo no creo tanto en los mitos en el digital o en el analógico como que el digital es todo bueno o es todo malo o en el analógico es todo bueno o todo malo creo que son lo mejor de ambos mundos es cuestión de saber cómo usarlo y de tener el criterio para aprovechar las limitaciones y los beneficios de cada formato lo que sea lo que sea sobre el vinyl es que es un formato conveniente francamente para hacer un download de un file de calidad es un proceso de download en computador de memoria el vinyl es algo que puedes mantener en tu cabeza y él es muy diferente a tenerlo en la memoria digna todos los discos de Adam Parsons son de las cintas originales y me he encontrado en el show recientemente en Anaheim se me dio problemas en el NAM recientemente y básicamente dije que el consumidor hizo un error terrible cuando decidió ir con el formato mp3 la gente que compra se equivoca usando el mp3 y poco sabía que el inventor del formato mp3 era en el audiencia pero es verdad que tenemos que hacer mp3 irse y tenemos que lograr que el mp3 se vaya no es bueno y la renaissance que Vino está disfrutando es una cosa pero yo solo enfatizar que tenemos que encontrar en el en el consumidor una manera de reproducir cintas de cintas de calidad hay que encontrar que la gente pueda reproducir en su casa la mejor calidad posible el CD es bueno estoy confortable con el CD pero tenemos tecnologías no es lo óptimo y hay que encontrar como el consumidor pueda tener en casa una mejor calidad no es lo que lo que Gracias.